Saludos, ¿qué tal amigos? Les habla Jonathan de Olio y para mí constituye un gran honor tener sobre este suelo, bajo este techo y entre estas paredes a una persona que yo admiro ya de muchos años. He ido aprendiendo de él a la distancia y a medida que me he desenvuelto aquí sobre el suelo y bajo el cielo quisquellano me he ido acercando y aprendiendo aún más de él. Siempre presto y dispuesto a ayudar, siempre presto y dispuesto a informar. Tenemos aquí en las oficinas de Olio Analítica en Santiago de los Caballeros al señor Fernando Puig. Bienvenido Fernando. Placer inmenso, Jonathan. Sabes que eso es mutuo y que hemos echado buenos párrafos en todos estos años. Así es, así es. Y tú eres un activo para toda la región del Cibao y para todo el país. Y lo que se ha venido haciendo en Santiago en la última década, yo creo que ha sido la materialización en gran parte de la visión que se ha ido forjando desde nuestra Cámara de Comercio y Producción. ¿Cómo en efecto ha colaborado el empresariado santiaguero y Sibaeño en sentido general en lo que hemos venido o visto materializarse en Santiago en los últimos cuatro años? Fíjate, lo primero que hay que traer a colación es que el empresariado de Santiago tiene una particularidad. se puede dar en otro sitio, pero la que conocemos y la que vivimos es la de aquí. Y es que las principales instituciones empresariales y de desarrollo, siete es el número que más afín trabajamos, tenemos una unidad de propósito la cual canalizamos a través de Compromiso Santiago. Compromiso Santiago es un espacio de unidad de criterio, de unidad de solicitud, de unidad de identificar prioridades y bueno, ahí se incluyen la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la Asociación de Industriales de la Región Norte, la Asociación de Comerciantes Industriales ASIS, el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, la Asociación para el Desarrollo, APEDI, la Corporación Zona Franca Santiago y la Asociación de Empresas de Zona Franca del Cibao. O sea, somos siete instituciones que durante muchos años, esto empezó de hecho antes del 2010, y pues hemos canalizado, hemos logrado canalizar la visión que entendemos que identifica las prioridades, tanto en Santiago como a nivel del Cibao. En algún momento también hemos hecho ejercicios de prioridades a nivel del Cibao entero. Y eso es importante porque eso, cuando compartimos con personas de otras provincias, dicen, no, porque usted ve en Santiago y es básicamente el reflejo de Compromiso Santiago el que ellos ven, el que se ve. Cada institución tiene su vida propia, tiene sus propios criterios, tiene sus propias necesidades y prioridades, pero cuando se trata de Santiago y de la región, se nos ha hecho, digamos, fácil. Unificar, unificarnos en una sola voz. Y esa palabra que mencionaste, unidad, es clave, porque no tenemos uniformidad, sino que hemos ido buscando, según lo que puedo apreciar, unidad en la diversidad de esa infraestructura organizacional de las siete entidades que bien actualizamos. Y eso es lo que da fuerza para plantearle cosas a un gobierno que ya era propenso a Santiago, pero encontró receptividad. Correcto, correcto. El primer consejo de gobierno fue aquí, en el 20, en septiembre. Siempre ha habido una queja de que lo que aporta Santiago al Producto Interno Bruto no necesariamente se le retribuye en términos de inversión. Yo creo que en los últimos cuatro años se ha pagado parcialmente, parcialmente, una deuda acumulada. Ese es un tema, mire, ese es un tema, porque no hay data que avale, que no sea en base a suposiciones, pero ese es lo que yo tengo fuera de cámara, porque es que no hay estadística. En ninguna parte, hay formas de hacerlo, pero tiene que haber una voluntad para eso. Según yo estuve investigando, con el subdirector de la ONU, de la Oficina Nacional de Estadística, que por cierto me dijo, ¿podemos hacer un zoom en esta tarde? Y de nuevo, esta tarde no, mañana. Bueno, en todas partes del mundo, las empresas se computan, lo que pagan, lo que tributan, dónde declaran. Entonces es una distorsión. Porque si tú tienes el supermercado nacional con 15 establecimientos en el país entero, pero declaran la capital. O Brugal, o Elión Jiménez, o sea, entonces es una distorsión. Claro, claro. Y hay varias formas de hacerlo. Yo había pensado en una, un poquito compleja, que es que a través del registro mercantil, porque es el que tenía yo más cerca, me dice, si el Nacional tiene mil empleados, ok, pero tiene 100 en Santiago, por lo que tributa vamos a ponerle un 10% a Santiago. Pero esa, para eso hay que requerir en el registro la distribución por zona, por geografía. Pero hay una mucho más fácil. La TCS. La TCS. ¿Dónde tú tienes inscrita tu gente? ¿Dónde que están esos 10 empleados? Ah, en Santiago. Ya. Ya ese dato, ya está ahí registrado. De manera periferal, esa idea que tú planteas, aquí hemos socializado la idea del sistema electoral, que en nuestro país elegimos por mayoría simple. En Estados Unidos, como tú bien sabes, existe el sistema de colegios electorales, que fue algo que idearon los padres fundadores de los Estados Unidos para evitar la concentración de inversión política y económica en las grandes ciudades. Entonces, cada estado tiene ciertos colegios electorales sin los cuales la persona que aspira a ser presidente no se puede elegir presidente. Entonces, eso le da un sentido de balance y equilibrio a la gestión pública. Sería interesante que contemplemos algo en ese orden aquí en República Dominicana por el hecho de que hay una desproporción demasiada acentuada en lo que tiene que ver con la inversión, digamos, en el Distrito Nacional. Respecto a la integración de Santiago con las demás provincias del Cibao, y quisiera también atreverme a hablar del sur, porque yo soy de Olio, mi papá era de San Juan de la Maguena, y soy Puig, por mi mamá, que era de Puerto Plata, y en virtud de esas raíces que dieron origen a este servidor, yo quisiera ver una integración más interesante entre ambas regiones. Y a veces pensamos en el sur y pensamos en una región bien distante, pero cuando vemos el mapa, estimadísimo Fernando, vemos que Santiago colinda con San Juan de la Maguena, por ahí, por Sahoma. ¿Qué de esa tarea pendiente de integrar más el Cibao con el sur? Porque para nosotros, llegar al sur, tenemos que bajar hasta Santo Domingo para después subir a San Juan de la Maguena, que colinda con nosotros. Sí, bueno, precisamente, estuvimos por ahí hace una semana, y se hace lejos, o sea, el camino se hace lejos. Hay un tema, hubo un proyecto en el gobierno anterior para hacer la famosa Cibao Sur, aparentemente hay que buscar alternativas, porque hay un tema de pendientes que la hace de poca utilidad para carga, específicamente, pero pienso que hay alternativas, o sea, se identificaron en ese momento diferentes alternativas, no solamente la de Rancho Arriba, que ya existe, creo que Constanza puede ser una opción, y también por el lado de la frontera, habría que ver, porque en ese momento también se mencionaron opciones por esa zona, pero definitivamente que el desarrollo regional descentralizado tiene que ser, tiene que permitir que las diferentes regiones se conecten en un país relativamente pequeño. Claro. Hablábamos de Procibao antes de entrar en materia, y tú me hablabas de una serie de encuentros que hubo y el hecho de que se pudieron concretar algunas proyecciones interesantes respecto de negocios. Háblanos un poco de lo que es Procibao. Procibao es una iniciativa privada orientada a dos fines esenciales. Primero, captar inversiones hacia el Cibao, incluyendo Santiago, obviamente como capital práctica de la región, y fomentar las exportaciones. Y eso, de esos dos objetivos esenciales, se derivan una cantidad de actividades. Para captar inversiones, bueno, vamos a llegar a un evento que hicimos ahora en el mes de abril, pero para llegar a captar inversiones, tenemos que hablar de ofrecer información, de ordenar información útil para el inversionista, de tener una oficina con redes que proyecte esa, las características que tenemos en la región. Para fomentar exportaciones, tenemos que hablar de certificaciones, tenemos que hablar de cultura exportadora, tenemos que hablar de promover en el productor la exportación, sabiendo que esa es la única salida que tiene República Dominicana de frenar el endeudamiento. Y de pagar lo que ya debemos también, o sea, es exportar, o sea, mientras no exportemos agregándole valor a esos productos primarios, pues, vamos a tener que seguir en esa vorágine de endeudamiento que traemos hace muchos años. Y del subdesarrollo como tal. Correcto. Qué bueno, necesitamos más iniciativas así, porque, fíjense, los grandes capitales tradicionales en República Dominicana se han creado sobre la base de las importaciones. ¿Dónde está la concentración de riqueza en República Dominicana? Bueno, en las manos de los importadores. Y necesitamos importaciones porque las importaciones son la materia prima de lo que nosotros pudiéramos, en efecto, aquí transformar de producto primario a producto con valor agregado, pero necesitamos un equilibrio. Correcto. Y en ese sentido, desde el punto de vista económico, yo siempre he visto, corríjeme si estoy en lo incorrecto, que la política monetaria siempre ha favorecido al importador. Al importador y al consumo. Y el consumo se traduce en importación, o sea, van de la mano. Siempre hemos repetido que aquí es mucho más fácil coger un préstamo para comprar un carro, que es valor agregado de otro país que no es este, que para sembrar 10 tareas de plátano. O sea, el carro te lo financian de una vez y a la tasa más baja. El agricultor o el productor en sentido general va a pasar trabajo y va a tener que buscar mucha garantía. Pero tal vez siguiendo con el proyecto de Procibao, como usted decía, en este mes de abril tuvimos una iniciativa de celebrar el primer encuentro Procibao. Con la experiencia que tiene la Cámara de Comercio y Producción de Santiago celebrando ExpoCibao desde el año 1988, habíamos querido introducir, agregarle a ExpoCibao el componente internacional y al final llegamos a la conclusión que era más fácil hacer un segundo evento al año de otra orientación, no dirigido al consumidor final, no dirigido a asistencia masiva, sino dirigido al exportador, al inversionista y a atraer personas claves para lo cual tuvimos el apoyo de ProDominicana porque es su función exactamente eso, inversiones y exportaciones y logramos hacer el primer evento Procibao como dije en el mes de abril. Para nosotros fue un rotundo éxito y sobre todo y sobre todo en mi opinión, en mi humilde opinión personal constituye el principal, la principal iniciativa empresarial de las últimas décadas en Santiago. partiendo de que no va a ser un evento al año, que se va a hacer cada año, pero que no se va a limitar a ese evento, sino que va acompañado como dije hace un momento de información, o sea, de poder suministrar información y de mantener activas las redes con información para el inversionista y para el exportador y buscando los aliados que sean de lugar para potencializar la exportación en el Cibao. Y esto es fruto de la colaboración, algo de lo cual nuestro país abolece en sentido nacional. Si Santiago ha podido sobresalir como efecto ha sobresalido es por esa cultura de colaboración. A veces, Fernando, a mí me toca ir a ciertos lugares en nuestro país, otras regiones, y no veo esa cultura de colaboración. Veo al arrocero diciendo no me voy a relacionar con aquel arrocero porque ambos somos arroceros, él es mi competencia. Ok, venden el mismo producto pero compran el mismo insumo. Entonces, si no fomentamos esa cultura de colaboración no vamos a poder digamos, robustecer esa cultura exportadora que necesitamos para ir del subdesarrollo al verdadero desarrollo. Otra característica que tiene el santiaguero y la he oído muchas veces de Monseñor Ramón Benito de la Rosa es que el santiaguero precisamente alineado con eso que acaba de decir cuando se acerca un gobierno no va a decir cuánto me toca qué me ofrecen sino que dice hemos identificado esta prioridad y aquí está el aporte de nosotros y a partir de ahí ya el gobierno no tiene o el Estado para ser más genérico no tiene más que tratar de seguir porque ya hay un trabajo hecho y un aporte privado y precisamente en estos últimos cuatro años que era la pregunta inicial hemos visto que la inversión pública pues ha aumentado en Santiago y precisamente por eso es porque el primer consejo de gobierno de la actual gestión se hizo aquí en Santiago en septiembre del 2020 es decir en plena pandemia primero y con el gobierno todavía no tenía 30 días tenía 20 y pico de días y encontró un buen caldo de cultivo para aumentar la inversión pública en Santiago y hemos visto que a partir de ahí se han hecho una cantidad de infraestructuras en el orden de saneamiento de agua potable en el desremosamiento del centro de la ciudad que ha sido mucho más trabajoso de lo esperado pero también en la circunvalación de Navarrete ampliamente solicitada pero eso ha venido acompañado de una cantidad de inversiones privadas que la vemos en los 4 o 5 hoteles que se están abriendo entre este año y el que viene plazas comerciales grandes que es aparentemente la más grande de toda la región va a abrirse próximamente y también en todas las zonas residenciales que han dado un auge y un empuje al sector construcción entonces yo creo que esa unidad y esa digamos ¿cómo diríamos? orientación hacia la inversión privada pues está dando su fruto vemos que por ejemplo el sector zona franca que es esencialmente privado ahora mismo no hay una nave disponible o sea prácticamente todos los parques de Santiago y su entorno directo están llenos llega ahora mismo un inversionista y tiene que esperar hacer su reserva y su 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 aporte inicial de renta para y esperar a que la nave esté disponible entonces yo creo que Santiago está en su mejor momento hablando en palabras llanas y es producto de eso tanto de un empuje en el sector público como de las iniciativas privadas que se han que han coincidido en darle ese dinamismo a la economía local me encanta lo que se ha dado en lo que tiene que ver con con la sinergia sector privado gobierno en este sentido porque a veces vemos que el gobierno es el que toma la iniciativa y en ese sentido decide quién gana y quién pierde ah no vamos a invertir aquí en esta oportunidad estimado Fernando veo que lo que ha tomado lugar ha sido orgánico naturaleza y el gobierno se ha aunado a esos esfuerzos que ya estaban en operación y yo quisiera yo quisiera que eventualmente esto se pueda documentar y transformar en uno de esos casos de estudio con el objeto de masificarlo de punta a punta en la República Dominicana replicarlo porque eso es lo que queremos masificar la experiencia santiaguera cibaeña a nivel nacional porque yo entiendo estimado Fernando y a través de los años nos hemos encontrado en muchísimos lugares yo creo que en el sur en el este y aquí en el cibao a través de los años hemos peinado el país y lo que nos damos cuenta es que si bien globalmente estamos bien posicionados hace falta mucha integración a nivel a nivel doméstico y creo que necesitamos más infraestructura pero más que infraestructura física es una cosmovisión una filosofía de colaboración sobre la base de esa unidad que nos nos compartiste que caracteriza a esta coalición de entidades que nos has nos has compartido en los últimos 20 minutos y fíjate que eso aparentemente tiene esa cultura cibaeña de cooperación se da más en el cibao que en otras regiones del país y aparentemente por lo que hemos visto sobre todo los historiadores obedece en gran medida al origen de las economías de la forma de producción de dos siglos atrás o sea finales de 1700 y principios de los 1800 cuando en el sur era una cultura esencialmente maderera muy centralizada en el este era elato ganadero totalmente centralizada en el propietario mientras que en el cibao fue el cultivo del tabaco el que se generalizó en pequeños terrenos que obligaba a un sentido de cooperación y a un desarrollo un tanto más plano que en los otros dos casos aparentemente que el origen de esa cooperación está ahí y en el actual momento pues el empresariado de Santiago pues ha sabido capitalizar y catapultar esa esa forma esa cultura es interesante que puntualice en particular si vamos a la historia vemos que Santo Domingo se constituye en la capital de lo que en ese momento era Hispaniola territorio de la corona española se constituye en la capital en función de la ruta del oro en función de la ruta del oro pero si vemos lugares como Puerto Rico y como Cuba tienen sus capitales al norte San Juan en el caso de Puerto Rico La Habana en el caso de Cuba y si seguimos esa misma lógica porque por ahí es donde predomina el tránsito marítimo la capital debió haber sido y quizás estoy un poco prejuiciado en ese sentido debió haber sido Puerto Plata en ese orden te voy a relatar algo sumamente en gran medida desconocido pero he estado viendo o releyendo parte de eso cuando los europeos con Colón a la cabeza llegan por primera vez a esta isla el 5 de diciembre de 1492 al norte de Haití donde por el rotura o por haberse dañado la nao Santa María tiene que aprovecha esa los restos de esa nave para hacer el fuerte de la navidad cuando regresa y después que lo construye dejando unos treinta y tantos hombres bordea la costa norte y llega en enero de 1493 a Puerto Plata y lo llama Monta de Plata por la montaña y demás y cuando regresa en su segundo viaje con 17 naves su objetivo escrito en los libros era fundar la primera ciudad en Puerto Plata ese era el proyecto original ese era el proyecto original cuando él llega va al fuerte de la navidad encuentra que lo han destruido y que todos los europeos que había dejado están muertos entonces viene hacia Puerto Plata para fundar la que sería la primera ciudad pero los vientos alicios que lo habían favorecido lo tuvo en contra junto con una tormenta par de leguas o algunas leguas antes de llegar a Puerto Plata y se tiene que devolver y entonces se asienta en la Isabela o sea se tiene que devolver hacia el oeste y ahí es donde encuentra la desembocadura del río Bajabonico y funda finalmente la primera ciudad y en ese segundo viaje finales del 93 pero la Isabela resultó ser inhóspita o sea muy abierta a los vientos del norte pero nada ya esa es otra historia pero y bien propensa a los piratas y mansiones de piratas y filibusteros que todavía no habían iniciado pero que llegaron fácilmente hubo un tema de abastecimiento de alimentos pero la joya que constituye la Isabela histórica todavía no la hemos explotado en su justa dimensión por la importancia que tiene de hecho que pasó ahora hace unos días toma de posesión de los alcaldes 24 de abril en el país entero ¿por qué? porque el 24 de abril fue que se fundó el primer municipio en la Isabela o sea la fecha viene desde entonces desde entonces que bien que bien bueno aquí nos hemos dado un baño de historia y también de de estrategia empresarial efectiva tanto a nivel regional como nacional es una es una una dicha tenerte estimado Fernando aquí en Santiago tú eres un activo no nada más para la región sino para el país y esta generación que viene subiendo tiene mucho que aprender de ti espero que nos des la oportunidad de pasarnos más tiempo contigo para no nada más aprender sino también desaprender yo soy de los que creo que si bien el relevo generacional tiene su lugar es mucho mejor el empalme generacional donde estando ambos activos ambas generaciones activas en lo que tiene que ver con generar y agregar valor estemos trabajando de manera mancomunada no los más experimentados por aquí y los que vienen subiendo por acá en modo que espero que esta sea la primera de muchas oportunidades en las cuales podamos pensar en voz alta y socializar con el público que nos sigue tu visión empresarial y nacional e histórica de lo que es y está en el proceso de constituirse nuestra República Dominicana perfecto un placer inmenso agradecerte la oportunidad y cuantas veces entiendas hay muchos temas por donde por donde dar esta tijerita muchísimas gracias estimadísimo Fernando Dios te bendiga gracias igual